Yo tengo en mi mente relacionado absolutamente con el tema de brujas Y luego, no sé si me ha fallado la memoria o no Pero un alto grado de toxicidad, un veneno, o sea que se utilizaba como veneno también, ¿puede ser? Sí, ¿verdad? ¿Y cuál era? El veleño Ah, el veleño era veneno Pero también se envía para volar Para volar Sí, que te atontaba, decía Ahora sí, ahora sí te la ven colocando Claro, pero al menos era mejor Ferro que entrará, pero un alto grado Algunos se morirían, venían todos los veleños, se encontrarían y ya los demás Que se fumaban y lo que Ya, ya, pues cuando era Allí lo usaban como, después lo han usado como droga la gente Cuando ha venido lo de la droga Ha desaparecido de los caminos el veleño y es que se lo llevaban Mira, aquí hay un veleño ahí en el Benacartí Sí, está plenísimo Y a veces, anaban los alumnos y les dijeron Fíjese tú, la gente ve a gastarse aquí a picarse o a fumar o a estrifar o a lo que siga Pagant... Lo que siga, quan aquí está tot ple Mira, mira, sí, ya de bares Pero que com no sabeu, pues no fa Lo que pasa es que también la forma de usarlo, d'administrarlo, el momento de replegarlo y además es importante En estas cosas no se puede jugar También le contaba a los alumnos la importancia de que eso no es que te han dicho que Sabeu un cas d'eixes d'estos tres xicots joves que fa 4 o 5 anys van morir per la... Una infusió... Per mandrágora... Perdón, per... No, no, per... Extramónio Extramónio, de la mateixa família, Extramónio Sí? Sí, sí Un coló que d'estramónio Sí, sí, sí I l'estramónio está por ahí, eh? En el Patión de Quijano, en el Campello, en les placetes que hi ha, en les casetes paixetes... Tot allà, extramónio Entonces una infusión de Sate de Maladum va? Sí, Maladum, una dosis inapropiada En un moment o una part inapropiada de la planta, que no tota la planta té les mateixes substàncies en cadascuna de les parts, eh? Ni la mateixa intensitat, diguem, bioquímica, segons el moment O sigui, l'alerta, és una planta, en la d'estramónio Vull dir, és que aquí estarem d'un cost a un altre, però que ja arribarem a parlar de les plantes de bord o dels camins I almero, la voreu i la voreu i estan ahí, en l'estranada, aquí hi ha, eh? De l'estramónio Què passa? Que aquesta planta, usada de determinada manera, és medicinal, en una altra col·loca i en una altra temàtera M'abuelo impregnaia, perquè tenia asma, tenia asma I se feia, en aquella època, se feien una mera d'infusions i això impregnaven uns paperets especials, secants I això se li pegava faig, se botava el faig en la punta i anava tirant un fum que permetia als asmatis respirar amb certes... Què planta era aquesta? El estramónio El estramónio Després vam substituir-li les filles i tal, per a que m'abuel poguera respirar I de què era? Després m'he enterat Era el paperet d'estramónio Però aquest estramónio, en altres dosis, i no per fum sinó ingerit i demés, pot causar-te al·lucinacions i en unes altres Matar-te, que és el que van passar a aquests dos xics, que irresponsablement van dir Home, és que això col·loca Van prendre dosis i anem pillades Van morir en una festa, en una mena de botelló, que van acabar amb l'estramónio Que el vegi i faci llegada Està... Digues, ropa ornamental preciosa, en una cambana blanca Que cau i s'obri, eh? I està interdit, ningú la toca i no passa res